Tras concluir la etapa de inscripción al primer concurso nacional de guitarra clásica emitido por la Escuela de Música del Estado con una excelente respuesta este primero de septiembre y luego de valorar los videos correspondientes de los aspirantes registrados, el comité organizador ha determinado clasificar a 15 participantes en total para la próxima ronda eliminatoria, quedando de la siguiente manera. En la categoría juvenil, Giret Astrid Méndez Durán, Ian Luca Ramírez Villazana, Ángeles Carri González Cruz, Irvin Aramis, Acevedo Trasviña y Jade Mateotti Domínguez. Para la categoría libre, quedaron preeleccionados 10, David García Escamilla, Eric Romero Mayoral, Carlos Carpizo Rivero, Luis Emilio Ramírez Cortinas, José Antonio Chávez Hernández, Leonardo Arellano Hipólito, Francisco Estrada Querea, Mónica Flores Gutiérrez, Ángel Rodríguez y Arturo Vera Leyva. Los 15 preseleccionados deberán participar en la siguiente ronda eliminatoria, misma que se celebrará el próximo 10 de octubre en la Sala de Conciertos Luis Peláez García en la Ciudad de La Paz. La ronda final se llevará a cabo el día 11 de octubre, teniendo la misma sede donde el jurado habrá de emitir su fallo para conocer a los seis ganadores, tres de ambas categorías que habrán de recibir su reconocimiento económico como se estipula en la convocatoria. A través de la página de Facebook Escuela de Música del Estado de BCS se podrá conocer la lista de preelección publicada, así como la de finalistas y ganadores al transcurrir cada etapa. El Museo de Arte de Baja California Sur te invita a celebrar el mes patrio con el ciclo de cine, donde se proyectarán tres películas de la época dorada del cine mexicano. La programación se realizará los tres viernes de cada mes de septiembre, iniciando el 13 con la película Pedro Páramo. Película de drama y fantasía dirigida por Carlos Velo, Basada en el libro homónimo Pedro Páramo de Juan Rulfo en 1967, que cuenta cómo el protagonista Juan Preciado va en busca de su padre Pedro Páramo, hasta el pueblo mexicano de Comala, un lugar vacío, misterioso y sin vida. Allí, el joven descubrirá que toda la gente del pueblo se llama Páramo, que muchos de ellos son sus propios hermanos y que Pedro Páramo está muerto. Para continuar celebrando el mes patrio, el siguiente viernes 20 de septiembre se proyectará la película Canasta de cuentos mexicanos, cinta de 1956, protagonizada por María Félix y Pedro Armendariz, que presenta tres cuentos sobre las dificultades del matrimonio, dirigida por Julio Bracho. Finalmente, el 27 de septiembre, el ciclo de cine culminará con la proyección de la cinta Macario, historia de 1960, que protagoniza Ignacio López Tarso y da vida a un humilde campesino leñador que desea comerse el solo un pavo, el cual comparte con la muerte, quien en agradecimiento le entrega una agua curativa con la que hace milagros. Cada una de las proyecciones se llevarán a cabo en la sala audiovisual dentro del MOAPS ubicado en calle Madero, entre 5 de mayo e independencia, iniciando a las 6 de la tarde con entrada gratuita, acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero.